Sabemos que estamos a 4 puntos y tampoco hicimos un mal partido para merecer la derrota, pero vamos a seguir trabajando e insistiendo en el día a día para mejorar cosas. Marqué en la cancha de ellos, pero bueno, ahora vamos a empezar a trabajar para ver cómo nos vamos a plantear contra el Maxti, que ellos vienen de perder ahora, pero fuera de su casa vienen bien y vamos a tratar de asumir por dónde le vamos a entrar. Ha dicho que muchas veces iba a salir con el 4-4-2 o 4-2-3-1 y a nosotros no nos sorprendió porque en todas las semanas vinimos trabajando así. Bueno, todos los partidos son difíciles y a veces tenés la oportunidad de convertir y otras no. Yo creo que va por el tema ese, de cuántas oportunidades tenés de cara al arco para definir. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para poder seguir sumando y ayudar al equipo. Siempre es positivo y cuando no juega siempre está callado y dando para adelante al compañero que juega. Y creo que en la dinámica del equipo él venía haciendo las cosas bien y bueno, fue una decisión del míster. Tampoco fue que se le dio un bajo nivel a él. A todos nos jode a veces cuando venís de titular y te sacan, pero bueno, él se tiene que enfocar en el día a día, de seguir trabajando y de volver a convencer al míster de que sea.